La tragedia esta vez ocurrió en un camino de segundo orden ubicado en el sitio Silla Onda de la parroquia La Juela en el cantón Puerto Viejo. Aquí un hombre quedó atrapado sin signos vitales cuando el camión que conducía se rodó al vacío. Claro, está preso ahí pues, parece que él quiso pasar por el volante y el carro comenzó a irse y lo cogió a debajo. A lo que le suben debe girar el volante a la derecha, lo gira a la izquierda, no es que el señor se prende y pa, pa y se le va. Y coge a la izquierda, para abajo a la misma. Las personas que circulaban por el sitio al ver que su acompañante lo trataba de ayudar y nada podía hacer, llamaron al ECU 911, quien alertó a las unidades de socorro y a la Policía Nacional. Yo estaba arriba y yo veía, el carro venía corriendo más durito, me tiré, me tiré, si no, no me tiro, ya murió el olor. La extracción del cadáver de José Delgado tardó más de dos horas y se tuvo que utilizar herramienta hidráulica por parte de los bomberos. Ustedes vieron que utilizamos los equipos de extracción, que hicimos primero un apuntalamiento del vehículo, o sea, se trabajó técnicamente hasta recuperar el cuerpo. A continuación, los señores de la Policía tendrán que hacer el levantamiento del cadáver. Los habitantes del sector indicaron que por primera vez ocurre un accidente en este sitio y que lamentan mucho la muerte de un cliente que durante varios años compró leña para trasladarla hasta el Cantón Montecristi. Informó Marcelo Ruiz. ¡Gracias! ¡Gracias!